¿Qué tipo de vínculo tiene la señora Gabriela Zapata con la empresa China Camsé? Bueno, la doctora Zapata ha sido contratada por la empresa Camsé en su calidad de gerente comercial. Luego de haber sido valorada varias postulaciones, la empresa ha convenido de que es el currículo más acertado y apto para la gerencia comercial. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se hace esa evaluación? ¿Se presentan otros varios profesionales? ¿Cómo se hace esa elección? Ha habido una convocatoria interna de la empresa. No nos olvidemos de que China Camsé depende de una matriz del gobierno chino, pero sin embargo tiene también las atribuciones y las facultades de hacerlo internamente porque esta es una subsidiaria de Bolivia. En ese entendido tiene toda la facultad de contratar personal local, como el caso también de abogados, asesores técnicos externos bolivianos. En este caso, la doctora Zapata ha sido una de ellas, beneficiada con el cargo de acuerdo a su experiencia y su capacidad. Experiencia y capacidad. Ella tiene experiencia tanto en la parte comercial como en la parte legal. O sea, tiene una educación completa en la parte jurídica. Eso nos llama la atención, que hay poca gente que tiene dos profesiones al mismo tiempo. Entonces, eso nosotros lo evaluamos por su currículo. Evaluaron que tenía dos profesiones y les pareció una profesional completa, por eso fue elegida por la empresa. Correcto, así es. Por eso ha sido elegida. ¿Hace cuánto tiempo trabaja la doctora Zapata en la empresa? Yo me recuerdo que era final de 2013. ¿2013? Sí. Finales del 2013 comienza la doctora Zapata. Viendo es la cosa, punto com.